hola amigos cómo están nuevamente eduardo cervantes en un tutorial más de smart plus o bien smart business corp a dos años ya de estar participando en esta gran oportunidad de negocio para las personas que siguen pensando en la posibilidad de participar en este gran negocio déjenme decirles que ha sido una bendición para un servidor porque les digo esto simple y sencillamente por los resultados es muy interesante cuando uno comparte la oportunidad de negocio pero no tenemos resultados esa es la realidad bien yo me base en gente que ya tenía más tiempo dentro de este proyecto y bueno dicen que creer para ver si yo tuve que creer que esto iba a ser bueno para mí para mi familia para mí mi economía y bien tomé la decisión de hacer este proyecto y quiero hacer algunas anotaciones quiero que ustedes observen este gráficamente qué pasó aquí yo tomé la decisión el 15 de diciembre del 2020 así como lo escuchan si tomamos la decisión en ese momento de entrar con una membresía de 825 dólares eso costaba la membresía premium bueno a esta fecha observen esta membresía esta membresía después de 27 meses y 18 días ha generado dos mil trescientos treinta y seis dólares si en este mes llevamos 158 dólares a razón de 7 dólares por día y en total sumamos entre ganancia e inversión tres mil 161 dólares y lo más interesante como ya pasó su su digamos que su prueba de fuego que eran dos años está completamente disponible si aquí dice retirar muy interesante que observen estos datos luego entonces decidimos también en la misma fecha si observan bueno dos días después aquí está 17 de diciembre del 2020 dos días después en ese momento había la posibilidad de comprar por separado los paquetes porque obviamente había la oportunidad de ganar un 7% a diferencia de lo que paga actualmente era una promoción que no había que desaprovechar si entonces metimos o invertimos en este caso 500 dólares al 7% después de 27 meses y 18 días si ha generado 2721 al 7% ojo está generando un promedio de 225 dólares mensuales a razón de 10 dólares diarios y hicimos una prueba de retiro hace unos unos mesesitos para confirmar que este dinero se podía retirar y que creen claro que sí se puede retirar así es de que aquí tenemos 3 mil 221 dólares y lo más bonito es que están disponibles se pueden retirar también de de la oficina virtual si es muy interesante entonces arriba observen que tenemos la inversión inicial fue en 1825 porque porque además bueno tenemos otro plan otro plan de 500 dólares aquí si fue ya ya un año después casi 5 de diciembre del 2021 porque hicimos esa inversión bueno porque para poder en el en el plan de compensación obtener el bono de 1500 dólares por mes había que tener 1000 dólares de inversión decidimos aprovechar una promesa promoción nuevamente invertimos en este caso 500 dólares más para sumar estos 1825 dólares si por eso es que hay 1825 de inversión luego fíjense después de 15 meses y 21 días a lograr hemos logrado una ganancia de 529 dólares esto es un 29 por ciento prácticamente se ha se ha duplicado la inversión si lo quieren ver así tenemos una ganancia de 51 dólares mensuales a razón de 2 dólares por día no hemos retirado absolutamente nada cero y tenemos ya disponibles después de un año recuerden que después de un año aparte de que no nos cobran el 14 por ciento por retirar que es lo más interesante de este asunto tenemos acceso completamente al capital si o sea está esta cuenta de 500 dólares ya rebasó también el primer año donde ya no nos penalizan por hacer retiros y también está completamente disponible entonces en resumen tenemos ya cinco mil quinientos ochenta y seis dólares en beneficios si como les mencioné hemos solamente retirado 50 dólares la premisa de este proyecto ojo es ahorro forzoso inversión y desarrollo al que voy con el desarrollo que es opcional esto es si tú quieres desarrollar empresa pues tendrás que compartir con alguien más de lo contrario simple y sencillamente te puedes quedar como inversionista nosotros decidimos compartir esta oportunidad y es por eso que hoy en día la empresa nos premia con un bono este mensual ahorita vamos para allá entonces total disponible siete mil cuatrocientos once genial si consideramos que nuestra inversión fue de mil ochocientos veinticinco si ya tenemos siete mil cuatrocientos once y completamente disponibles aquí está vamos a seguir dejando que este esta cantidad crezca sobre todo porque tenemos un siete punto cero por ciento en uno de los paquetes ya la cantidad de aquí es interesante estamos hablando de que tenemos tres mil doscientos veintiún dólares que se están trabajando al siete por ciento mensual con interés compuesto vuelvo y aclaro el interés compuesto es muy muy poderoso y es por eso que hemos llegado a esos números gracias al interés compuesto continuamos bien ahora vamos a ir a la parte interesante de bonos y comisiones esto es solamente para las personas que gustan que gustan de invitar aquí vamos a la parte donde dice pagado vamos a irnos al último año si que es lo que hemos cobrado durante el último año si es muy importante si aquí vamos a tener que desde tenemos marcado vámonos a vámonos a la página 3 fíjense aquí estamos hablando del 3 de 2 de marzo perdón 2 de marzo aquí vamos a ir observando comisiones se van mezclando entre comisiones por referencia recuerden que aquí también se ganan bonos por del 5 por ciento sobre el monto de invertido por nuestros invitados directos e indirectos hasta tres niveles si luego tenemos en la página 2 de igual manera observamos aquí comisiones varias si 500 100 200 500 1500 etcétera son bonos bonos residuales y por aquí hay un bono muy muy interesante que quiero compartirles porque estos bonos a diferencia de los demás estos bonos son por volumen de negocio si entonces fíjense nada más que este bono por ejemplo este dice aquí empezamos en fíjense empezamos en esta fecha bueno empezamos solo un mes ojo solo un mes cobramos el bono de 500 dólares que este es el master júnior si aquí está lo cobramos el 4 de abril del 2022 ya para el 3 de mayo de este mismo año empezamos a cobrar el bono de 1500 dólares estos bonos se repiten mes a mes si observan aquí está el 2 de junio tenemos el 4 de julio si curiosamente fue el día de la independencia de los eeuu el 4 de julio y luego vinieron otros bonos sí pero los interesantes de mencionar en este caso bueno son los bonos que nos han estado pagando por nuestra consistencia dentro del proyecto consistencia y permanencia dentro del proyecto de smart business si entonces pues pueden observar aquí claramente que tenemos nuevamente él el bono de los 1500 lo tenemos también en el 2 de agosto luego entonces tenemos el 2 de septiembre el 4 de octubre el 11 de noviembre el 5 de diciembre el 3 de enero ya del 2023 obviamente el 3 de febrero del 2023 el 3 de marzo o sea este mes que está corriendo estamos a 29 de marzo sí y por ahí se sumaron otros bonos por referencia directa acuérdense que por cada invitado directo nos paga la empresa por cada membresía 200 dólares en este caso esta persona invirtió 200 dólares y abrió un plan de 1000 dólares de esos 1000 dólares nos tocan el 5 por ciento de primer nivel 3 por ciento del segundo nivel y 2 por ciento de nuestro tercer nivel por esa razón nos pagaron 200 de la membresía y 50 de la inversión de mil dólares esos son bonos que se pagan de inmediato los bonos de 1500 son cada mes y bueno pues muy contentos muy agradecidos con el proyecto de smart plus por que nos ha aguantado este y les sugiero que ustedes tomen la decisión si ya lo han venido viendo estudiando este para muchos detractores este pidiéndole no no pasa no sucede yo los invito a que reconsideren su postura y que tomen acción si bien puedes ver tu organización aquí se puede desglosar si se pueden dar cuenta en mi organización es muy muy pequeña pero muy sólida me refiero a que ha venido con bastantes capitales realmente no tengo muchos frontales directos todos estos son mis frontales directos y fíjense bien interesante porque no se requiere de gran grandes proezas para ganar buen dinero se los dice alguien que está pues trabajando si aquí aquí tenemos fíjense nada más éste un activo 2 activos 3 activos 4 activos 5 activos 6 activos 7 activos 7 activos 8 activos y 9 activos bueno ojo 9 activos en cuanto a la membresía se refiere pero fíjense qué chistoso esta persona por ejemplo ya no tiene un plan de inversión esta otra persona tampoco tiene un plan de inversión si entonces el tema interesante es el siguiente que aquí el resto de las personas están invirtiendo su dinero dentro del proyecto y trabajamos prácticamente con siete personas este con inversión si observamos aquí está uno dos tres cuatro cinco seis y siete personas que tienen inversión dentro del proyecto y gracias a ese volumen de negocio es que estamos o podemos en este caso seguir cobrando nuestro bono de 1500 dólares cada mes si les voy a compartir la tabla del volumen de negocio que se requiere para cobrar al menos 1500 dólares mensuales y de ahí para arriba el que guste bueno aquí hay pagos desde 500 mi socio este socio que dice junior se está llevando su bono de 500 dólares mes a mes servidor senior se lleva 1500 y es sucesivamente en el plan de rangos que maneja la empresa de smart plus continuamos debo debo resaltar este que este proyecto es un proyecto mexicano 100% es importante que quienes deseen participar en este proyecto tengan la madurez para investigar para preguntar y obviamente no tenemos todas las respuestas es por eso que tenemos un equipo de apoyo nosotros podemos canalizar sus dudas con gente que tiene más tiempo dentro de este negocio gente que está cobrando de verdad unos cheques impresionantes por estar ayudando gente si por estar buscando la plenitud financiera no no solo personal sino también de muchas personas yo los invito a que me contacten dejo datos de contacto en la parte de abajo para que se les pueda enviar el plan de desarrollo y puedan entender cómo es que funciona smart business corp o ahora smart plus para su propio beneficio es importante sobre todo a la gente joven que tiene ganas de mejorar su economía que no sabe cuál es el camino que te debe seguir y principalmente es mi enfoque orientar gente joven para que en los próximos años puedan estar económicamente tranquilos holgados independientemente que actividad realicen puedan tener una mejor calidad de vida para ellos y para su familia amigos me despido Eduardo Cervantes servidor y amigo no sin antes recordarles que quien guste participar en este proyecto estamos listos para ayudarle hasta la próxima gracias